¡Hola, chavos! Sean bienvenidos a Gol México. Panamá goleó 3-0 a Costa Rica de visita en San José por el partido de ida de los cuartos de final de Liga Naciones de la CONCACAF y casi aseguró un pase a la Copa América 2024, además de que periodistas del mundo se rinden ante la selección panameña. Michael Murillo abrió la cuenta a los 4 minutos con un magistral así lanzamiento de falta, José Fajardo puso el segundo a la media hora y Cecilio Waterman anotó el tercero y decisivo a la hora de partido. Una Panamá superior le propinó este jueves una dura derrota de 0-3 a Costa Rica, resultado con el que acaricia el pase al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF y el boleto directo a la Copa América. Con goles de Michael Murillo, José Fajardo y Cecilio Waterman, la Panamá del entrenador Thomas Christensen consiguió su cuarta victoria consecutiva sobre una Costa Rica. Panamá demostró la solidez del proceso que trae desde hace varios años y fue superior durante todo el partido jugado en el Estadio Ricardo Zapriza de San José y que correspondía a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así que acompáñame a ver cómo el mundo reacciona a este triunfo. Ya desde aquí, desde México, también mandamos saludos a los panameños que nuevamente calla la boca de todos. ...frente a la selección mexicana por los cuartos de final de la Naciones de la CONCACAF que ayer comenzó con juegos interesantes. Los vecinos de Costa Rica que cayeron, cayeron frente a la selección de Panamá y así es como Panamá demuestra su grandeza, derrotando la propia cancha de los ticos. Tres goles por cero, miren, calladito, les dicen los panameños. Bueno, este partido que tuve la oportunidad de verlo en su totalidad demuestra Costa Rica una gran debilidad, impotencia, pude ver en este partido, incluso cometiendo faltas, agresiones y la verdad que hay que darle un mérito a Panamá hoy por hoy. Para mí, aunque diga lo que diga de que es el mejor de Centroamérica en la actualidad, sí, verdad, demuestra esa capacidad. Pasó por encima de Costa Rica bajo una gran cantidad de aficionados, 23 mil. ¡Abrazate hermano panameño! ¡Abrácense todos! ¡Abrazate con la marea roja! ¡Hola amigos canaderos! ¡Nos abrazamos virtualmente! ¡Ay, gol de Murillo! Le pegó por encima de la barrera, directamente. Esto fue una pelota voladora, esto fue una bala, esto fue un golpe al corazón de Costa Rica. La pelota de Murillo que fue al ángulo del arquero costarricense, del arquero chamorro, que no pudo hacer nada contra un bombazo, contra la inmunidad, contra este lindo tiro de Murillo que pone a Panamá arriba. Cuando hablamos con Brian Oviedo, y así, Brian dice una frase muy fuerte, dice Oviedo que en su carrera profesional no había vivido una derrota más dolorosa que la de hoy por todo lo que significó el partido y lo que se vivió. Ojo lo que dice Brian Oviedo, uno de los mejores laterales izquierdos incluso de la historia de nuestra selección nacional. Así que ahí se las pongo picando en el área. Me explico, lo que habíamos hecho una de Manfred Guard de arriba, también que había sido falta, el equipo se confundió, confundió por completo el camino. Tres minutos de un desorden tremendo y viene la falta de Brandon Aguilera cerca del área y el gol. Leo, ni en el peor de los escenarios que uno podía imaginarse, uno pensaba que nos hiciera un gol al minuto tres, Leo. No, 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 no. Panamá demostró la solidez del proceso que trae desde hace varios años y fue superior durante todo el partido jugado en el estadio Ricardo Zaprisa de San José y que correspondía a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El ganador de esta serie entre ticos y panameños que tendrá el partido de vuelta el próximo lunes en Panamá. Además, obtendrá un boleto a la Copa América 2024. ...frente a la selección mexicana por los cuartos de final de la Naciones de la CONCACAF que ayer comenzó con juegos interesantes. Los vecinos de Costa Rica que cayeron, cayeron frente a la selección de Panamá. Y así es como Panamá demuestra su grandeza, derrotando la propia cancha de los ticos. Tres goles por cero, miren, calladito, le dicen los panameños. Bueno, este partido que tuve la oportunidad de verlo en su totalidad, demuestra Costa Rica una gran debilidad, impotencia. Pude ver en este partido, incluso cometiendo faltas, agresiones. Y la verdad que hay que darle un mérito a Panamá hoy por hoy. Para mí, aunque diga lo que diga de que es el mejor de Centroamérica en la actualidad, sí. ¿Verdad? Demuestra esa capacidad. Pasó por encima de Costa Rica bajo una gran cantidad de aficionados. Veintitrés mil aficionados llenaron el estadio Ricardo Zaprisa para disfrutar de esta goleada. Cuando solo faltaban veinte minutos, la afición costarricense empezó a abandonar el estadio Ricardo Zaprisa. Y un festín el que se dio la selección panameña con un tres a cero. Pero esto casi, casi puedo pensar que la llave ya está definida y que nuestro rival, si es que no pasamos sobre México, podría ser Costa Rica. Claro que sí, Juan Pablo. Y a esto le agrego yo que la verdad fueron humillados. Porque no hay de otra manera como llamarlo humillación en el Ricardo Zaprisa allá en Costa Rica. La verdad, por una selección de Panamá, que no está en duda, no hemos puesto en duda. Ayer hicimos este comentario de que los panameños están un poco agrandecidos o agrandados, como usted le quiera llamar, por el hecho de estar diciendo que ellos son los grandes, los gigantes de Centroamérica. No, todavía les falta. Pero sí admiramos, como yo lo dije también, de que el trabajo que han venido haciendo. Mire, este es producto, Oval, de un proceso. Un proceso en Panamá, un proceso serio. Ya tienen el mismo técnico y no así. Edinson. Sí, Edinson. Esto ha venido a pasar factura. Costa Rica está en las mismas que nosotros, en las mismas que está pasando la selección nacional de Honduras. ¿Cuánto técnico no ha pasado por Costa Rica? ¿Cuánto técnico no ha pasado por Honduras? Hasta este momento han contratado técnicos serios. Costa Rica ahora con Gustavo Alfaro. Era su primer partido. Apenas tenía siete días de haber llegado a Costa Rica. Y él lo dijo ayer. Dice, este partido es responsabilidad mía. Porque él fue el que convocó a los jugadores. Apenas los está conociendo. Pero esto es cuestión de trabajo. Es lo que tenemos que hacer en Honduras. ¿Qué pasa con Honduras? Que nosotros, y en Costa Rica nos hemos quedado, con que hoy traemos un técnico, ya para mañana queremos resultados. Si no ganó, es porque es mal técnico. No. Y esto va a pasar también en nuestro país. Si llega a perder contra México Rueda, van a decir que no era el técnico idóneo, que no era lo que... No. Bueno, señores, ahí está algo, Oval, en el ahorita, que estamos viendo con Panamá. Un trabajo a largo plazo, serio, con un buen técnico. Esto ha hecho de que Panamá, últimamente, y le voy a decir una cosa, le voy a agregar más. Sí, en realidad nos estamos quedando abajo, señores, de Panamá. Panamá, con estos resultados, y me ha dicho ahorita, ha estado haciendo las cosas muy bien. Así que, felicitaciones para la selección canalera. Mire, yo creo que lo de Reynaldo Rueda, nosotros podíamos achacarle lo de Honduras.